Hola Comunidad Smart Films, hoy queremos aclarar una duda frente a dos formatos, argumental y documental. En el formato argumental es clave que tengan claro que van a ser inspirados en los géneros acción, ficción, drama y comedia. En el formato documental, que también lo pueden utilizar, también pueden hacer uso de estos géneros. Es clave que entiendan que el formato documental no hace parte del género, hace parte de una narrativa. En el formato documental pueden hacer uso del género acción, ficción, drama y comedia. Tradicionalmente, la misma palabra lo dice, pueden documentar, pero también se pueden inspirar en los falsos documentales, y también pueden investigar en internet toda la cantidad de experimentos que se encuentran, toda la cantidad de herramientas que se han utilizado para poder contar las historias a través de este formato. En el argumental también pueden utilizar drama, ficción, acción y comedia, y ya pueden hacer uso de su imaginación hasta donde los pueda llevar. Recuerden que son cinco minutos, incluyendo créditos, 100% grabado con celular, afiche y cerramos el 3 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!